Nos vemos el sábado a las 7 en Talento Latino. Recuerden nuestra cita a las 7 de la noche por WBE Channel. Nosotros tenemos esta semana muchas sorpresas para ustedes. Tenemos unas entrevistas exclusivas con Carlos Vives, con Enrique Iglesias, con Ricky Martin y muchas más sorpresas. No se lo pueden perder el sábado a las 7 en Talento Latino por WBE Channel número 2.